Tenemos que hablar de Mario Algace, un fotógrafo cubano que después de haber sido exiliado de la isla, se mudó a Miami y de allí emprendió un viaje a Centro y Suramérica. En esa experiencia en la que buscaba una conexión con sus raíces culturales, recopiló imágenes espectaculares que están en este libro que tengo en mis manos. Se llama Un respeto por la luz, las fotografías de América Latina desde 1974 hasta el 2008. El libro sale al mercado hoy y es publicado por Glitterati Incorporated. Esta es una obra sublime que destaca más de tres décadas de viajes en 16 países. En el libro Mario refleja un profundo agradecimiento hacia los matices de la luz. Aclaro, la luz solar, esa misma que entra a través de las ventanas e ilumina el interior de las casas, la misma luz que proyecta sombras al final de la tarde en alguna calle de nuestras recordadas ciudades. ¡Qué buen trabajo! Como ven, ya lo tengo y se lo recomiendo porque esta es realmente una pieza de colección.